Mi deseo para 2022 cuanto a sostenibilidad es que sigamos avanzando como sociedad en el cumplimiento de los objetivos que nos hemos marcado en la Agenda 2030. ¿Y cómo lo haremos esto? A través de dos ejes. Un primero, ayudando a nuestros clientes, sean del sector público o del sector privado, en poder hacer el acompañamiento de ejecución de sus objetivos. Hemos creado un cuadro de mando, un producto llamado Shira, que a través de tecnologías de última generación del cloud, de inteligencia artificial, de Big Data, podemos coger la información y acompañar a nuestros clientes en el seguimiento detallado de estos ODS. Y por otro lado, como empresa, un punto importante es la ejecución de los compromisos que tenemos como parte de Deutsche Telekom y como T-Systems en la reducción de la huella de carbono y el cumplimiento de los objetivos. Y no solo de nuestra empresa, sino de todo el ecosistema, de todos los que participan con nosotros, de dar el mejor servicio a nuestros clientes. Y con esto, me gustaría despedir y decir que dentro de este proyecto, que es el Green Magenta, podemos ser un éxito. Aprovecho para desearos un 2022 más verde y más sostenible. Gracias.